Luego de la destitución de Miguel El Piojo Herrera como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol por el acto de violencia en contra del periodista Cristian Martinoli, ciudadanos morelianos opinaron al respecto de esta noticia de relevancia mediática. Martinoli hacía su trabajo y hace su trabajo como ustedes, entonces él tenía que tener más madurez, más sensatez, entonces él fue el que cavó su propia tumba bien, porque no estaba jugando a nada, no tenía un plan, un diseño bien establecido, jugaba a lo que podían, pero un proyecto de trabajo nunca lo plasmó o al menos nunca se vio. La copa de oro más horrible que haya jugado México en toda la historia. Sin embargo, hubo quien no estuvo de acuerdo con el despido del Piojo, anunciado por Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Para mí era un buen director técnico, no me pareció que haya salido, porque todo ese show que se hizo con lo de Martinoli, entonces yo creo que el Piojo al haber agredido a Martinoli, tuvo como su razón para haberlo agredido, pero a mí no me pareció justo que se haya salido, solo por eso. Algunos otros capitalinos michoacanos argumentaron que todo es parte de un show mediático o cortina de humo para tapar cosas importantes. Es una burla, ¿no? O sea, como que es un algo para estar como apantallando a la gente, entretenerla con algo, para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando con el país. O sea, se me hace una burla que el Piojo lo saquen de la selección, o sea, que le den más prioridad a que el Piojo se salga de la selección, aquí al niño que acaban de matar. Esto es nuestra opinión. Pues opino que está muy bien el circo, que están haciendo un nuevo circo, está bien, está bien el nuevo circo para tapar otras cosas que el gobierno tenga en mente. Creo que parece que argumentaron algo de la libertad de expresión, ¿no? Pues por esta libertad de expresión no lo van a sacar, porque es competencia de la Secretaría de Gobernación hacer todas esas payasadas como las está haciendo aquí en Michoacán. Cabe recordar que después de la obtención de la Copa de Oro, Miguel Herrera agredió físicamente en el aeropuerto de Filadelfia al periodista Cristian Martinoli a causa de las críticas del cronista hacia su persona y a la de su hija. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.